hola bienvenidos a mi canal yo soy ton suculento te mando muchos besos muchos saludos hoy voy a estar haciendo un vídeo contestando preguntas de los suscriptores recuerda que estaré contestando las preguntas que dejes aquí en este vídeo o también si me dejas preguntas en los últimos vídeos que he subido vamos a comenzar con el comentario de guadalupe de la cruz que le mando muchos saludos y dice así hola don suculento yo también veo mucho tus vídeos y me encantan las suculentas estoy tratando de tener algunas para mi casa pero la verdad si pudieras hacer un vídeo hablando de dónde y cómo tenerlas en tiempo de frío aquí en mi país españa hace mucho ahora que entró el otoño pero cuando es verano alcanzamos hasta los 47 grados o sea nos quemamos vivos bueno también te envío muchas bendiciones desde españa un saludo para ti con mucho cariño hasta españa y qué bonito de ser vivir en españa también me imagino que hacer un lugar muy bonito donde por cierto hoy aquí es día 8 de septiembre celebramos la fiesta de nuestra virgencita de guadalupe y vosotros el día 12 de diciembre así nosotros celebramos como para el 12 el día de nuestra virgencita de guadalupe muy querida nuestro pueblo mexicano pues yo soy guadalupe yo soy guadalupe con la fecha de nacimiento de la virgencita de guadalupe de méxico además me gusta mucho mi nombre bueno espero que se cure pronto aunque no sé qué te pasó gracias por vuestra enseñanza bendiciones pues he estado teniendo problemas con mi mano problemas ya sabes esas esos asuntos que traemos desde el 2019 que no podíamos salir yo pienso que ha sido por eso pero mira ya estoy mejor bendito dios bendita la virgen de guadalupe porque yo también soy muy creyente amigos aunque ustedes no lo crean de repente por ahí me pongo mi velador cita cuando necesito que alguien nos ayude porque pues amigos siempre necesita uno de una mano divina sobre todo cuando nos sentimos muy mal de salud respecto a lo que me platicaba de las suculentas en tiempo de frío la verdad es que es muy difícil tener suculentas en tiempo de frío estas plantas necesitan calor temperaturas altas es verdad que algunas suculentas pues se pueden aguantar más el frío sobre todo si son de colores blanco o azul pero todas aquellas suculentas que son verdes o son rosadas o cafés la pueden pasar muy mal en la temporada yo creo que aquí lo más importante es tener un invernadero amigos es la mejor opción para poder cultivar suculentas en frío un invernadero grueso y todo eso una cosa he visto vídeos de personas que también como yo son amantes de las suculentas y que incluso con invernadero las suculentas se congelan a veces es mejor colocarlas dentro de casa cuando yo tengo mucho frío en mi casa lo que hago es que meto las suculentas adentro de casa aún más o menos unos 20 días que es la temporada de frío más dura y me ha ido muy bien pero bueno es que yo vivo en méxico desconozco cómo sea el clima de españa me supongo que hace ser muy frío un saludo para ti con mucho que con mucho cariño guadalupe y claro que sí vamos a hacer un vídeo pronto sobre las suculentas y el frío pasamos a otra pregunta de iván moreno que nos pregunta por qué no tienes cuenta de instagram qué edad tienes y qué suculenta es tu menos favorita un saludo para nuestro amigo iván moreno que porque no tengo cuenta de instagram miren amigos la verdad es que les voy a ser bien sincero me cuesta mucho trabajo a veces por cuestiones de tiempo subir vídeos tengo otro canal que se llama chiquito jardinero vayanlo a ver la verdad es que también tiene vídeos de plantas trabajar en este tipo de redes sociales es muy cansado es muy pesado la edición a veces se queda uno sin ideas la fotografía porque también la fotografía para las miniaturas es importante a veces uno se anda quebrando amigos a veces uno se anda quebrando la cabeza de cómo debe vivir la fotito para atraer más la atención este trabajo es muy agotador yo a veces he tenido que tomarme dos o tres días para renovarme y no cansarme porque ya tengo mucho tiempo aquí en youtube y a veces de verdad que esto se hace cansado no tengo instagram y había hecho un face pero la verdad es que no lo abro realmente a veces por falta de tiempo y cansancio mental si yo tuviera instagram no podría ya con tanta red social la verdad es que se me hace muy difícil y dedico todo mi tiempo aquí a youtube youtube tiene la exclusividad de los vídeos de las fotografías de todo amigos y puede ser la razón que no tengo otra red social queda tengo ahorita tengo 33 años cumplo ya el 24 de octubre pues ya voy a pasar a mis 34 años ya me estoy acercando al 40 piso pero pues bueno todavía estamos jóvenes todavía aguantamos un poco más los ajetros de la vida y que suculenta es la menos favorita fíjate que últimamente los gratos pétalos paraguayenses son de mis menos favoritos porque estiran demasiado a pesar que yo tengo un jardín muy luminoso eso es casi casi que requieren sol directo con ellos estado batallando un poco y otra planta suculenta que tampoco me gustan son los cactus casi no me gustan los cactus por el tema de las espinas yo tengo perritos chihuahueños en casa entonces a veces si yo tuviera espinas me pasó una vez que se llegaron a lastimar entonces intento no tener plantas con espinas un saludo para evan moreno un saludo desde aquí le mandamos saludos pasamos a leer el comentario de al de araceli villarreal que dice hola don suculento me gustó su comentario en que no se compren suculentas de menos de 4 pulgadas eso está muy bien a mí no me gustan las suculentas pequeñas y si pasa te las venden como grandes y cuando te llegan te dan ganas de llorar muy atinados sus comentarios espero que sigan mejorando de salud saludos suculentos muchos besos muchos saludos a araceli villarreal ahí la llevo con mi mano ya ahí voy ahí voy mira ya la puedo mover más y la verdad si me ha reducido mucho el dolor yo por eso les decía se me hace que es este tema que ya llevábamos encerrados desde el 2019 pues ya saben ese bichejo que anda por ahí pues si nos ha lastimado bastante la salud sobre el tema de las suculentas a mí no me gusta comprar suculentas tan chiquitas menos en envíos porque llegan mal me llegó a pasar no una sino varias veces que llegué a comprar suculentas muy pequeñitas y al final se me deshojaba no se daban se terminan muriendo no amigos cuando compran ustedes suculentas pidan que sean mayores de cuatro pulgadas las para mí un tamaño perfecto son cinco pulgadas y yo ya estoy muy feliz con ese tamaño de suculentas después tenemos un comentario de billy evelyn gonzález que nos dice hola le pregunto a qué se debe que las hojas de mi graptopetalum paraguayense se achiquen o se cierren no sé si es falta de agua o mucho riego gracias por sus consejos es es complicado pero diría que cuando las hojas de los graptopetalum se hacen chiquitas y se arrugan es porque les hace falta agua por ahí una deshidratación pero también puede ser que si se estas se hacen chiquitas si se están haciendo chiquito el tamaño puede ser falta de nutrientes de la tierra ahí yo te aconsejo cambiar la tierra los graptopetalum paraguayense son plantas que tienen mucha energía a lo mejor un buen abono un humus de lombriz un abono de borrero pueda que les esté faltando y también pudiera ser un ataque de lo que son nematodos así que te recomiendo revisar la raíz aunque no lo parezcan los nematodos hacen que los graptopetalum se empiecen a hacer la hoja chiquitita pero también esto esto se nota cuando las hojas se caen con mucha facilidad o hay por ahí puntos negros pudiera ser pueden ser estas tres causas aunque hay que hay que ver bien a que se debe no es normal que se hagan chiquitas las hojas ni que tampoco se vayan cerrando muy curiosa esta pregunta saludos para evelyn también aprovechamos para darle saludos enviarles saludos a magia ribera que dice amigo te quedaron muy bellos los arreglitos de las suculentas bendiciones mi querido chiquito un saludo con mucho cariño para ti también saludamos a silvia silvia lome que dice que hermosos te quedaron me encanta tu canal he aprendido mucho gracias te mando saludas desde ciudad de méxico saludos y besotes también para silvia silvia lome y también leemos el comentario de silvia uriana chullito qué bellezas de suculentas y crásulas armaste en las macetas felicidades abrazos desde argentina muchos saludos y muchos abrazos también para ti hasta argentina como no esta pregunta es muy interesante de parte de un mar céspedes vizcaíno espero haber pronunciado bien el nombre sino por ahí pónganme en el comentario si pronuncié mal su nombre saludos don suculento una pregunta ya no usas viruta de madera en sus tratos es una pregunta muy interesante miren amigos yo utilizaba viruta de madera para airear lo que era la tierra de las suculentas pero desde que uso perlita estoy maravillado con los resultados cuando yo utilizaba viruta de madera lo que pasaba es que la tierra se resecaba se resecaba bastante siendo sinceramente y ahora que uso perlita me ha ido súper bien no se me ha resecado la tierra no tengo que volver a agregar más perlita porque por ejemplo con la viruta de madera colocaba luego se deshacía la viruta de madera y tenía que volver a colocar y también sentir siento que el sustrato se seca demasiado yo te recomiendo mucho utilizar perlita vas a notar excelentes resultados que te vas a olvidar ya desde que uso perlita no he vuelto a utilizar lo que es el acerrín el acerrín pues es importante que lo humedezcas que lo dejes que se deshidrate al sol para que se vayan saliendo aceites taninos o cualquier sustancia que pueda evitar que crezcan las raíces el acerrín se utiliza si no podemos conseguir perlita sobre todo para que los sustratos nos alcancen más y si la perlita es bastante cara pero vale mil veces más que la acerrín puedes comprarte un bulto de perlita ahorrando evidentemente varios super amigos varios super porque pues si es cara la perlita pero te va a dar óptimos resultados yo compré un costal grande de perlita por redes me llegó y desde entonces no he vuelto a comprar perlita y estoy maravillado con las maravillas que hace la perlita también estado comprando polvillo de coco y me ha ido muy bien con mis sustratos así que por esa razón yo ya no uso acerrín lo dejé de utilizar es que la perlita es maravillosa un saludo para nuestro amigo omar y luego vamos a otro comentario que dice neo caracas qué bonito nombre neo como el de matrix neo saludos para ti neo y dice excelente amigo cuando les echas la hormona y luego la entierra y les echas el agua esa hormona no se les quita o sea con el agua no se drena la hormona ah bueno yo les comentaba que he estado generando mi propio enraizador mis propias hormonas enraizantes yo las he estado elaborando esa hormona se le pone un aditivo para que cuando tú colocas la hormona en la planta se quede pegado el otro detalle es que cuando nosotros cortamos la suculenta ellas se agregan como una especie de babita pero lo he dicho bien como un líquido que hace que la hormona se pegue entonces cuando nosotros colocamos la suculenta ya la hormona va muy bien pegada a lo que es la suculenta el otro detalle es que a veces también las hormonas son tan fuertes que el hecho de que tú se saque un poco la hormona se tiene un poco de hormona también es positivo ya que las suculentas a diferencia de otras plantas como las violetas africanas las horquillas pues tienen un sistema de que salgan las raíces muy óptimo entonces no pasa nada amigos no pasa nada pero si tú quieres evitar como que tienes por ahí la incertidumbre de si vas a sacar mucha hormona con el agua puedes dejar colocar la hormona en las suculentas uno o dos días y con eso es suficiente no te preocupes como te menciono es la tiene por ahí un aditivo que hace que esa hormona se quede pegada y también un cicatrizante entonces esas hormonas que estaba elaborando son muy buenas porque puedes colocar la hormona directa pasar a enterrar y con el riego no le va a pasar nada la suculenta va a obtener el mismo resultado pero si no recuerda que nunca tiene uno la verdad absoluta si tú te sientes más cómodo puedes cortar colocar la hormona y dejar uno o dos días a que se quede bien cicatrizado ese tallo pero créeme que no pasa nada yo he tenido muy buenos resultados y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo les mando muchos besotes les mando muchos saludos si por ahí no leí tu comentario escríbeme escríbeme porque próximamente te estaré leyendo ya sabes que voy a subir más vídeos para poder tener más conversaciones contigo estoy haciendo también la idea de hacer más amigos y a lo mejor por ahí me monto algún numerito para que nos puedas hablar en vivo y poder hablar contigo en vivo a través de las transmisiones en youtube yo soy de un suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima la 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 ¡Gracias!